En sus 65 años de existencia, Godzilla ha sido objeto de varias iteraciones diferentes tanto en enfoque y tono como en país de procedencia. De esta manera en 2014 llegó una segunda versión estadounidense, que eventualmente sería parte de un nuevo universo cinematográfico llamado MonsterVerse. En 2017 llegó Kong la isla calavera, segunda entrada del MonsterVerse y cinta que dio las señales concretas de que estábamos siendo testigos de un universo cinematográfico. Ahora es turno de Godzilla 2, el rey de los monstruos, filme que aprovecha las licencias que Legendary adquirió de Toho, casa dueña de Godzilla y su galería de bestias, y que resulta en un espectáculo de criaturas y destrucción que apenas cabe en una pantalla grande. Mark, interpretada por Kyle Chandler, y Emma Rosso, interpretada por Vera Farmiga, perdieron a su hijo hace 5 años, durante el enfrentamiento entre Godzilla y los MUTOs en San Francisco, y ahora están divorciados. Ella trabaja para la organización Monarch, en el desarrollo de un dispositivo capaz de emitir frecuencias que solo pueden escuchar los titanes, criaturas colosales que al igual que Godzilla, dominaron la tierra hace millones de años. El dispositivo termina las manos incorrectas y es usado para despertar a otros titanes y traer destrucción total al mundo. El NAR hace desencadenar una purga y el surgimiento de una nueva era, pero será la labor de los científicos de Monarch encontrar a Godzilla y dilucidar una manera de prevenir el caos. Godzilla 2, el rey de los monstruos, es una película libre de ataduras expositivas, pues el Mythos del Monsterverse ya ha sido explicado en dos cintas previas, de forma que aquí el director Michael Dougherty utiliza las poco más de 2 horas de duración para presentar al elemento humano, establecer el conflicto central y dar rienda suelta al lucimiento de los monstruos. Dougherty, quien también coescribió el libreto, es una persona que entiende perfectamente la esencia de Godzilla. Sabe que las películas japonesas cuentan con un elemento humano que sirve como punto de anclaje con la audiencia y que a su vez puede estar desarrollando detalle o no. Sabe que los diálogos no deben de ser sesudos, que pueden caer en el ridículo y que no habrá problema, y que el absurdo de una premisa centrada en monstruos que destruyen ciudades, sirve para utilizar el absurdo mismo a favor de los arcos y las secuencias de acción. Dougherty también está consciente de cuán importante es que el espectador nunca olvide que está viendo una película de Godzilla, no una de humanos, y por ello pone la narrativa que estos últimos desencadenan al servicio de los monstruos y del destructivo espectáculo que conllevan. Pero más allá del análisis contextual que se haga de esta película con un Mythos que tiene 65 años de existencia, este es un filme que funciona por sí mismo como una pieza de entretenimiento bien ejecutada y de visuales, diseño de audio y escala que deben vivirse en la pantalla más grande posible. Godzilla 2, el rey de los monstruos, es una secuela ejemplarmente enterada del producto que está retratando, que lo respeta desde la manera en que aborda a otros monstruos de Toho, como King Ghidorah, Mothra y Rodan, y en el modo que hace guiños a otras entradas de la franquicia. Hasta en el uso que le da la banda sonora, siempre sin caer en la posición de un molesto cúmulo de referencias. Esta no es solo una gran película de Godzilla, sino el homenaje hecho en este lado del mundo que ya se le debía al rey de los monstruos. Yo le doy una calificación de 9, a Godzilla 2, el rey de los monstruos. Pero quiero saber tu opinión, déjame en los comentarios que te pareció la película, espero que les haya gustado esta reseña, denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que les llegue una notificación de mis próximos videos, y ahora sí, sin más que decir, nos vemos la próxima. Adiós.